Otra vez aquí Sigo sin salir Yo en el suelo Si me muevo Me puedo romper Si me quedo Me duele también Queda, queda Si curo tus heridas Con aguarras Que va a quedar Si iré un miedo De las mías Y no se va ¿Cuánto va a durar El color cristal Que desgarra Lo que queda Me enloqueceré Lo que espero Quiero La espera Me dé Queda, queda Queda, queda Queda, queda Queda, queda Queda, queda Y no se va Queda, queda Queda, queda